Como arzobispo de la arquidiócesis de Popayán, Monseñor Luis Rueda Aparicio, se hizo presente y caminó junto al pueblo en la protesta que vienen llevando a cabo los indígenas de la zona suroccidente del país. Monseñor manifiesta que su presencia allí busca soluciones por medio del diálogo. Nosotros los sacerdotes de la arquidiócesis de Popayán estamos acompañando, estamos caminando con las comunidades y caminando buscando soluciones por la vía del diálogo, por la vía de la reconciliación. El diálogo es tal vez el escenario más humano que podemos nosotros encontrar. Los seres humanos podemos dialogar y por eso vemos tan importante la problemática tan profunda, la problemática que se está reflejando que nosotros decidimos no apartarnos de esta situación y como pueblo de Dios caminar, porque en últimas aquí están muchos de nuestros fieles católicos y está en juego mucho en la región suroccidente de Colombia y queremos manifestar que todos los sufrimientos, los gozos, las esperanzas del pueblo son también de nosotros los servidores de la iglesia, los sacerdotes. Además se refirió a las especulaciones del Estado sobre la presencia de grupos al margen de la ley en la minga indígena. Esa ha sido una manera de decirlo siempre, es casi una sospecha y eso pone una sospecha a nivel nacional. Tal vez en la realidad puede haber muchos grupos que se unen a la minga, pero llamarla y estigmatizarla definitivamente como algo infiltrado y que es de la subversión le quita el valor a la manifestación y a la movilización pacífica del pueblo. Finalmente reitera el compromiso de la iglesia en ser pacificadores y garantes de un proceso de diálogo basado en el respeto que permita solucionar las diferencias y asegurar el bienestar de la población. Si en nuestra región todos estamos dispuestos a encontrarnos, a escucharnos, a respetarnos, avanzaremos por caminos de desarrollo humano integral. Como iglesia, pueblo de Dios, continuamos ofreciendo nuestro acompañamiento por medio de los sacerdotes en todo el territorio caucano y de laicos, hombres y mujeres, para discernir las propuestas de la actual minga indígena, buscando que la participación de todas las fuerzas sociales lleve a construir escenarios de conciliación y trabajo que respondan eficazmente y con verdad a los desafíos de la realidad del Departamento del Cauca, del suroccidente de Colombia y de toda nuestra patria. Gracias.